Capital Sonoro. Capital Político. Es decir, si ustedes recuerdan bien nuestro atribulado 2022, recordarán que hubo tres jornadas de votación, en las cuales hicimos cada vez, el viernes y el martes, una puesta en común, con varios expertos y expertas que nos van a hablar sobre, pues nos van a dar sus perspectivas sobre su opinión. Entonces, hoy nos encontramos con... Mi nombre es Claudia Ospina, soy politóloga y también trabajo en marketing digital. Yo soy Juan Esteban Lewin, soy el editor general de El País América en su edición para Colombia. Yo soy Tatiana Duque, soy periodista y politóloga y dirijo Huevos Revueltos con Política, que es el podcast diario de La Silla Vacía. Hola, yo soy Sergio Guzmán, soy el director de Colombia Risk Análisis. Bueno, hola, mi nombre es Juliana Hernández de la Torre, soy la directora ejecutiva de Arte Mises. Daniela Garzón, politóloga y analista política. Laura Bonilla, subdirectora de París. Fernando Rojas Parra, presentador y director de Planeta Bogotá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias. Y bueno, lo primero es, ¿cómo describiría cada uno de ustedes el proceso que hemos atravesado en el camino a las elecciones, primero en Colombia y después ya específicamente en Bogotá? Las elecciones regionales del 2023, en mi percepción, han sido bastante marcadas por el desgaste que dejaron las elecciones presidenciales del año pasado. Siento en el ambiente un poco de desconexión hacia las campañas en general, hacia el cansancio de la publicidad electoral. Las elecciones regionales suelen ser mucho más invasivas porque estamos jugándonos como diferentes puestos desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande de Colombia. Entonces, la cantidad de publicidad que existe suele ser mayor porque hay más candidatos en cada parte, porque hay eventos, porque sí se están peleando como todos esos puestos que son mucho más cercanos al día a día de cada ciudadano. Entonces, eso también puede llegar a ser uno de los motivos del desgaste. En el caso, bueno, y en las elecciones en general, hemos visto especialmente, siento yo que en una ciudad como Medellín, pues una diferencia muy abismal entre las dos personas que están encabezando en la lista de candidatos y unos ataques un poco pues típicos en las elecciones, pero que es particularmente en esa ciudad se han visto mucho de difamaciones, de que dicen una cosa que es la otra, de peleas entre si son uribistas o no, o si ahora son del anterior alcalde, etcétera. Entonces, pues es como el rifirrafo es mucho más grande. Y en el caso de Bogotá, pues tenemos un ramillete grande de candidatos, pero no necesariamente unos que muevan masas o motiven mucho a la gente. Estamos más en una actitud de votar como en esa sensación de, bueno, tocó por alguno de estos, entonces pues votemos por el que menos peor me caiga y pues especialmente un candidato como Gustavo Bolívar se ha intentado hacer estos encuentros de masas, de convocar gente en un espacio público que en Bogotá ya son como que no es una tendencia y no funciona tanto, son más las reuniones pequeñas, solamente el tema digital. Entonces, pues es el único que ha intentado como hacer eso, pero el resto pues se han manejado campañas de otro estilo y tenemos pues obviamente la particularidad de estar con una posibilidad de segunda vuelta, lo cual sí cambia la dinámica de todo porque muchas campañas le están desapostando a llegar a esa segunda vuelta y pues el candidato más fuerte obviamente intentando también vender ese mensaje de no ahorrémonos la segunda vuelta y votemos todos por este que por las encuestas aparentemente pues va a ganar. Entonces es como ya una dinámica distinta que nunca habíamos vivido y que pues el domingo seguramente sí va a marcar mucha diferencia porque ya estamos también en ese juego de ver entonces qué candidatos dejamos para la segunda vuelta y qué opciones vamos a tener y ahí sí puede obviamente pues cambiar la dinámica. Lo ha hecho y ya ese es como el tema netamente en Bogotá. Y sí es importante igual mostrar pues casos como Barranquilla que yo siento que a nadie le sorprende pero pues son elecciones un poco de papel donde existe un candidato que bajo el mínimo esfuerzo, sin debate, sin necesidad de decir mucho pues seguramente va a ganar y obviamente eso también demuestra la realidad pues política y democrática de esa ciudad. Pues yo creo que la pregunta en realidad necesitaría dos respuestas distintas porque siento que en Colombia estamos atravesando en general un proceso para todas las elecciones en el que están muy en juego la definición de liderazgos locales y una molestia grande con la gran mayoría de mandatarios de los últimos cuatro años, seguramente afectados por la pandemia y la crisis económica, el desempleo, el hambre y demás que produjo por un lado, pero por Bogotá pues claro tiene unos elementos específicos y puntuales estando dentro de ese mismo marco general y creo que en Bogotá tiene mucho que ver lo que ocurre con una ciudad que en general parece ser un poquito reacia a concentrar el poder en las mismas manos y creo que eso marca las dificultades o es uno de los factores grandes que ha tenido en la campaña de Gustavo Bolívar, el candidato del gobierno nacional para salir adelante y ese deseo reacio a los poderes establecidos creo que es lo que también explica un poco el sorprendente si uno mira en perspectiva crecimiento y auge de la campaña de Juan Daniel Oviedo, es una persona que no tiene mayor trayectoria política, que no tiene trayectoria política más bien una política electoral, muy poca trayectoria pública, pero que ha irrumpido digamos en la campaña de una manera significativa. El camino que hemos atravesado en las elecciones en Colombia y pues digamos en Bogotá creo que ha sido tal y cual nos lo esperábamos en las lógicas regionales, es decir, las apuestas regionales y las elecciones regionales siempre tienen una lógica mucho más pragmática que la lógica de las elecciones nacionales, de presidencia, en las que prima mucho la emoción. Aquí en las elecciones regionales y puntualmente en la de Bogotá no es que haya mucha emoción, de hecho comparada con otras regiones del país en donde estuvimos haciendo una gira hace muy poco, en Bogotá hay mucha apatía y tal vez un poco de cansancio de procesos electorales y sobre todo de la forma en que se está haciendo política. Siento que hay una sobresaturación de agenda impuesta por la Casa de Nariño en temas de Bogotá, desde el metro hasta la pelea con la alcaldesa Claudia López que creo que ha desgastado mucho a votantes y también a los debates y a los candidatos que están postulándose para las elecciones a la alcaldía. Y en otras regiones lo que sí hemos visto es la presentación de una maquinaria muy local y al parecer muy efectiva, hablamos de la situación de Medellín en donde a menos de que ocurra un cataclismo va a ganar Federico Gutiérrez quien además de tener un voto de opinión conservador muy fuerte pues tiene apoyo de estructuras muy consolidadas del Centro Democrático en Antioquia de Alex Char que pues digamos Laura Ardila ya hizo un libro de todo eso así que pues se repite esta misma historia en el Valle del Cauca con Dilian Francisca Toro y solamente pues resaltaría dos fenómenos nuevos o interesantes, uno el de Jaime Beltrán en la alcaldía de Bucaramanga que viene empujado por una narrativa de inseguridad y de miedo que le ha resultado muy efectiva en la capital de Santander y el cabeza a cabeza que estamos viendo en Cali entre Alejandro Eder y Roberto Chontí Cortís quienes no son novedosos en la arena política porque ellos ya habían quedado segundo y tercero en las elecciones de 2019 Pues mire, ha sido un proceso un poquito más rocoso de lo que han sido otros procesos yo diría que por tres razones principales el primero es que según la MOE ha sido un proceso más violento y con más transumancia del que hubo en las elecciones de hace cuatro años hay más municipios en riesgo extremo hay más municipios en riesgo medio y también en riesgo moderado de violencia y transumancia según la MOE eso quiere decir que hay un empeoramiento de las circunstancias que hace cuatro años también, por segundo lugar, hay muchos más partidos de los que había hace cuatro años hace cuatro años había alrededor de 21 partidos menos de los que hay hoy entonces hay muchísima más confusión en cuanto a la división ideológica de los distintos candidatos el significado que tienen los partidos ha cambiado de hace cuatro años acá entonces eso tampoco nos va a permitir entender exactamente qué es lo que va a pasar y tercero, que es lo que me parece también que hay que tener en cuenta es que el Estado, el presidente, ha participado en una elección ya sea de una manera implícita o más explícita de lo que había sido en anteriores ocasiones y ya incluso también han renunciado dos, un gobernador y un alcalde cabezas de sus propios movimientos políticos para incidir en la campaña política entonces tenemos un nivel de incidencia en la campaña política que no habíamos visto antes de manera tan explícita ha sido un camino bastante tortuoso la verdad creo que han sido unas elecciones y lo hemos visto muy marcadas como por un lado por un tema de ausencia de mujeres en un espacio de toma de decisión que es casi que el segundo más importante de Colombia en el caso de la alcaldía de Bogotá lo segundo, una ausencia en muchos candidatos de propuestas reales que resuelvan las fallas estructurales de una sociedad que está marcada por la desigualdad de una ciudad que tiene más de dos millones de personas en situación de pobreza y que eso significa una mirada muy interseccional en temas de transporte, de seguridad de integración social, de políticas sociales y por otro lado una sensación de que ha habido muchísimo dinero en estas campañas políticas también tenemos candidatas con las que trabajamos que denuncian que es casi que imposible lograr competir con la cantidad de dinero que se está invirtiendo en las campañas políticas de Bogotá que además es una de las ciudades donde es más costoso hacer una campaña para el Consejo de Bogotá y esto sin lugar a dudas también deja una sensación de pues qué está pasando por otro lado creo que es importante como analizar el momento coyuntural por el cual está pasando el país no solamente en Bogotá sino a nivel nacional y es la llegada del primer gobierno de izquierdas en Colombia después de los años que llevamos eligiendo presidentes y esto sin lugar a dudas plantea un escenario muy complejo porque hay una disputa de poder no entre una ideología de izquierdas y de derechas sino de proyectos políticos que plantean como una serie de propuestas económicas en términos de políticas sociales muy distintas y que no es que necesariamente dependa la gobernabilidad del gobierno nacional lo que vaya a suceder en estas elecciones pero sí es muy importante entender como el proyecto político de país que se plantea en las principales ciudades de Colombia en las principales gobernaciones del país que por supuesto tienen que ver con densidad poblacional cantidad de recursos que manejan y sí hay como un poquito de preocupación de algunos perfiles de lo que van a llegar pero nuevamente creo que la política hay que despersonalizarla y más bien enfocarse en cuáles son las propuestas estructurales que plantean a un país que después de la pandemia pues quedó en una situación de pobreza muy compleja que reconfiguró el conflicto armado en la mayoría del territorio nacional que enfrenta también un reto enorme en resolver estos problemas que quedaron instalados en las comunidades en los territorios de Colombia incluido Bogotá como un territorio donde también hay una dinámica de conflicto armado y bueno como ahí vamos yo creo que ha sido un proceso raro o sea creo que que no se vive como con la intensidad que se vivió por ejemplo en 2019 precisamente primero porque en 2019 pues hubo una gran explosión de alternativos que le pusieron como unos nuevos toques a la campaña y sabes creo que estamos viendo como una vuelta a las prácticas de la política tradicional en muchos frentes también por otro lado creo que en varias ciudades y departamentos ya la suerte estaba echada incluso desde el principio de la campaña lo que desmotivaba mucho la competencia electoral los casos de Barranquilla de Medellín con Pico pues creo que desde que se lanzaron era claro que ellos iban a ser los ganadores de la contienda y eso hace pues que se pierda mucho la posibilidad de que haya otros candidatos que puedan mover el panorama electoral también creo que una cosa que es particularmente preocupante pues es el aumento de la violencia tanto pues que se que se da de manera general pero particularmente en términos de violencia política estas son unas elecciones pasadas por mucha violencia con muchos candidatos amenazados asesinados justo hace un par de horas una candidata en el Cauca fue sufrió un atentado y pues también estamos viendo lo que está sucediendo en el marco de la paz total con territorios donde las disidencias no han dejado entrar a las autoridades electorales y con una gran polémica que se cierra digamos este viernes a dos días de las elecciones en las que no se sabe desde presidencia quién está realmente dirigiendo las conversaciones para que pueda haber por ejemplo elecciones en el plateado en López de Micay estas elecciones a nivel país van a estar muy atravesadas por un nuevo respiro del clientelismo más tradicional no es que se haya ido sino es que está reforzado esto pues puede pasar por varias cosas pero yo sí creo que principalmente es porque la intermediación entre los alcaldes gobernadores etcétera y el gobierno nacional ha estado lastimada afectada que si se quiere un poco rota no tienen los mismos intermediarios el poder o sea los senadores no están haciendo una función de intermediación que no es que fuera sana ni buena pero era con la presidencia de la república y con sus distintos ministerios incluso en los partidos de gobierno y esto hace que haya como una especie de repliegue entonces Tilean Francisca el Valle bueno pues Santander siempre ha sido territorio godo muy godo pero los char afianzan su poder regional los génecos los clanes se reconfiguran y están como amarrándose en el poder que les es más natural o tradicional mientras tanto los partidos asociados al pacto histórico no pudieron tener prácticamente ningún acuerdo muy pocos acuerdos para las elecciones pues llegan supremamente debilitados y los partidos independientes van a ser los grandes perdedores ahora leas independientes no candidato de clan que entra por firmas leas independiente realmente independientes o sea que no pertenecen ni a las clientelas ni a las élites tradicionales en la política y especialmente el partido verde va a perder mucho a nivel nacional ya a nivel Bogotá pues sí varias cosas creo que han pasado primero lo que no tenía que pasar y pasó nos volvimos a metrizar la contienda electoral pero además esta campaña en Bogotá ha sido una campaña desprovista de esperanza y desprovista de emoción son unos señores todos provenientes de política tradicional y la mitad de ellos intentando decir que no que ellos son gente independiente antimaquinaria anticlientela y se oye tan extraño que yo creo que el votante está en una en una confusión y en una saturación que lo que vamos a ver es un incremento del voto en blanco sobre todo en relación a las elecciones pasadas pero también mucho voto útil ha sido una campaña bastante extraña pugnás polarizada ataques de lado y lado un gobierno nacional que trata de posicionarse para no perder espacio político en diferentes sectores del país principalmente como en las principales ciudades una oposición que intenta utilizar todo lo que haga el estado el gobierno del presidente Petro sea bueno sea malo para tratar de galvanizar a sus a sus electores una campaña donde los partidos tradicionales en medio de ese desorden han logrado fortalecerse unas voces regionales que muestran que no ha sido fácil un proceso de renovación política en el país y en el caso de Bogotá una campaña muy como aburrida desteñida sin grandes emociones con una presencia en la calle bastante extraña era común que a lo largo de la campaña no hubiera hordas de personas en semáforos en las calles en centros comerciales y hoy eso no pasa la gente pues también muy apática con mucho reserva frente a lo que frente a lo que está pasando como desencantada de lo que está pasando y con una una particularidad y es que siempre se habló pues se venía hablando que en las últimas tres o cuatro elecciones Bogotá estaba dividida en tres tercios y que por eso digamos era mejor tener una segunda vuelta y sorprendentemente a pesar de que hay segunda vuelta estamos nuevamente partidos en tres tercios con una diferencia en el en de acuerdo a las encuestas pero siguen siendo tres sectores los que hoy están disputándose la alcaldía de la ciudad ¿Cuál es la principal agenda en juego? Deberían ser muchas cosas que no están siendo en las elecciones es decir debería debería ser mucho la estabilidad económica la seguridad de las personas porque seguridad obviamente desde la ciudad la vemos de una manera y en los territorios de otra pero pues todos estamos sintiendo un poco que esa inseguridad aumentada debería ser muchísimo para mí la inversión en deporte tenemos demasiadas instalaciones en diferentes ciudades y principalmente en Bogotá de alto rendimiento que están completamente destruidas donde los deportistas de verdad tienen que entrenar con las uñas pero no son esas esas las motivaciones lamentablemente estamos viendo mucho la marca de el que vota contra el que diga que no está de acuerdo con Petro entonces se volvió protagonista en las elecciones con o sin querer pero se está moviendo mucho desde esa tendencia de de definirse pro o contra el gobierno y eso ya para mucha gente también marca el voto y pues eso se debe también a lo fuerte que fueron las elecciones el año pasado y el desgaste que ha tenido el primer año de gobierno donde muchas muchas personas que pues hace un año estaban muy asustadas de que el llegar al poder ahora se dedican a demostrar o a decir como miren esto es lo terrible que estamos viviendo entonces no podemos repetir eso en las regiones y votemos por todo lo que nos pues lo que está en contra de la izquierda porque literal uno por ejemplo en Bogotá ve mucho ese mensaje no más izquierda en Bogotá hay mensajes de ese estilo que lo que muestran es que se está definiendo todo por una tendencia ideológica que no necesariamente va a marcar nada o a determinar algo en las acciones de una alcaldía o de una gobernación pero pues que si se volvió la motivación para ser un diferencial en cosas pues es curioso porque cuando uno piensa digamos en agendas temáticas lo que más marcan las encuestas es la seguridad de lo que más hablan quizás los candidatos los opinadores y la alcaldesa y el presidente además que se han metido mucho en esta campaña es de los grandes de los megaproyectos de movilidad entonces uno creería que hay como ese tipo de temas el hambre el desempleo digamos problemas que hay que resolver para la ciudad y sin embargo mi impresión es que la campaña se termina jugando en algo así como una faceta nueva del desgaste de la política de la mala relación y la desconfianza que tiene en general la ciudadanía con el estado y con las instancias políticas en concreto ¿por qué digo eso? Bogotá en general ha votado contra lo que se suele llamar políticos políticos tradicionales o políticos profesionales desde hace más de 20 años digamos de maneras distintas con facetas diferentes pero elecciones como la de Antanas Mocus luego la de Lucho Garzón en su momento la primera de Enrique Peñalosa la de Claudio López y demás han sido elecciones como un poco contrarias a la clase política y así lo fue también seguramente la de Gustavo Petro para la presidencia en esta ocasión lo que se ve es que ese cansancio ha llevado a que una persona que viene de la política que es Carlos Fernando Garán que si bien ha hecho muchas veces política digamos independiente es un político de carrera y de trayectoria que de hecho reivindica la política él la llama la política bien hecha va de primero pero porque él es un político digamos cuya emoción principal es yo no sé si es la serenidad la tranquilidad el aburrimiento es algo así que es como el que le ayuda a uno a decir ay ya no peleemos más él es una persona que en general no pelea que busca la conciliación y es como ese cansancio ya no de la clase política sino de las emociones muy fuertes políticas y quizás del va y ven de hecho cuando uno mira la campaña que ha hecho en concreto Gustavo Bolívar también ha buscado bajarle el tono y desmarcarse de las cuestiones más polémicas por ejemplo esto de ir a la notaría faltando una semana para las elecciones a decir que él va a continuar el metro que le entregue Claudia López sea soterrado o elevado más allá que el prefiero es el subterráneo pues muestra también esa intención como de bajarle el tono y en general Juan Daniel Oviedo también si bien ha tenido un par de críticas contra Fernando Gran también ha tratado de bajarle el tono entonces yo siento que al final del día esta campaña refleja un poquito como un agotamiento frente a la polarización o a la peleadera o a la antagonización o como se quiera llamar en la política la principal agenda nacional en juego creo que tiene que ver de nuevo con lógicas regionales yo diría dos la primera es una alta resistencia o no voy a repetir perdón perdón creo que la principal agenda que se juegue que está en juego en las elecciones al menos nacionales sin hablar de Bogotá creo que tiene que ver mucho con lo que va a ser el trampolín de algunos políticos de cara a 2026 y ahí me referiría a tres el primero está en Magdalena con Carlos Queicedo quien renuncia a la gobernación para impulsar a sus candidatos de su partido llamado Fuerza Ciudadana en la alcaldía de Santa Marta y en la gobernación de Magdalena para completar ahí sí unos 12 16 años en el poder un movimiento que arrancó como alternativo y de izquierda en Magdalena para sacar clanes para políticos y ahora pues se convirtió en una maquinaria clientelista con muchas muchas pruebas de participación indebida en política el otro grupo político que buscaría un trampolín lo veo en Medellín en Antioquia puntualmente con el exalcalde Daniel Quintero quien también renuncia para hacer campaña de frente por sus candidatos de su partido que se llama Independientes estando en Antioquia pues sus principales fichas Juan Carlos Supegui en la alcaldía de Medellín y Esteban Restrepo en la gobernación de Antioquia y pues todo el ruido alrededor de él y también del exgobernador Queicedo quienes al parecer llegarían la próxima semana o en los próximos días al gabinete del presidente Petro dependiendo de la consolidación de estas fuerzas políticas podemos estar rearmando un nuevo mapa electoral para 2026 porque Colombia siempre está en modo campaña electoral y la tercera fuerza política sería el ala claudista del partido verde en Bogotá porque pues digamos no es un secreto para quienes conocen y conocemos de la política que la alcaldesa Claudia López es muy posible que esté pavimentando el camino para mudarse a una cuadra más abajito del palacio de Líbano que es la casa de Nariño hay otros fenómenos pues digamos otras narrativas o agendas interesantes la agenda de seguridad va a ser clave para sobre todo los departamentos del Pacífico puntualmente Valle y Cauca donde pues digamos está un laboratorio de esto que el gobierno llama Paz Total lo mismo podríamos decir en Santander y Norte de Santander con el otro laboratorio de las negociaciones con el Estado Mayor Central y también pues en las principales capitales del país donde se repite digamos esta preocupación de alcaldes y de mandatarios locales no veo que vaya a ser un plebiscito para el presidente Gustavo Petro nuevamente estas son unas lógicas muy específicas pero sí es cierto que el pacto histórico no lo organiza de una forma coherente para tener candidatos fuertes en varias regiones del país y pues terminaron aliados pero ahora a este punto y hora es muy difícil que vayan a tener un una victoria visible más allá de Bogotá si llegase a haber una segunda vuelta y solamente si acaso gobernación del Atlántico con Alfredo Varela quien tiene un apoyo o al menos él muestra un cierto apoyo un cierto recibimiento vergonzante del ala del pacto histórico que lo apoya a través del representante Ahmed Skaf y siento que lo que se juega digamos la principal agenda que se juega al menos en Bogotá pues es una agenda que ha sido impuesta por el presidente Gustavo Petro y es la agenda del metro de Bogotá los últimos hechos que han ocurrido por la gira del presidente Petro en China reuniéndose con el consorcio y reuniéndose con el presidente de China Xi Jinping pues muestran una intención muy visible del presidente de meterse en la agenda bogotana de meterse en la agenda del metro de Bogotá y pues también no hay que descartar que durante las últimas tres semanas estuvo haciendo entre comillas lo que llamaron en el gobierno tomas de Bogotá en tres localidades que son curiosamente localidades que electoralmente se llamó la media luna del pacto histórico porque ahí fue donde Gustavo Petro sacó casi dos millones de votos para las elecciones presidenciales Muchos miembros del gobierno están hoy saliendo a decir que las elecciones no son un referendo contra el presidente pero eso a mí se me hace una forma de suavizar el golpe porque las elecciones indudablemente a medio camino son la única oportunidad que va a tener el público de refrendar a la izquierda y de refrendar al gobierno teniendo en cuenta que la mayoría de mandatarios de las principales ciudades del país que están hoy en el poder o que estuvieron en el poder durante este cuatrenio pues vinieron en contrapoder a el gobierno de Iván Duque en las elecciones del 2019 entonces allí el gobierno sí va a perder muchísimo camino y su negativa de admitir que estas sí son unas encuestas unas votaciones medio plebiscitarias hacia el gobierno pues también indica que ellos no pretenden cambiar la dirección y el rumbo del gobierno suceda lo que suceda el domingo en las urnas y en Bogotá es la más clara elección en donde el presidente se está jugando el pellejo y su reputación al insistir en el tema del metro de Bogotá como lo ha hecho una y otra vez al bloquear la administración de Claudia López y algunos de los proyectos como el PTA de Canoas o también por ejemplo con la celebración de la demanda que hubo sobre el corredor verde esta semana y como esa suspensión temporal pues representa una victoria si sea la eguleya para el gobierno o una derrota para la alcaldesa Claudia López y que una persona que es del círculo interno del presidente Petro como Gustavo Bolívar y es su más claro interlocutor y representante en estas elecciones puede que no llegue ni siquiera a participar en una segunda vuelta entonces de esa forma en Bogotá si es muy claramente un referendo sobre el gobierno Petro y lo que todo indica es que no están acudiendo a ese mensaje y que las encuestas ellos no no las están contando como si también fueran una medida de su desaprobación bueno en este momento está en juego el tema de seguridad en la principal agenda y en Bogotá es evidente que la percepción de seguridad es una percepción muy compleja que no necesariamente cuando la contrastas con las cifras es que haya habido un incremento de temas de inseguridad en Bogotá pero la percepción es vital a la hora de construir proyectos políticos que respondan a las necesidades de la ciudadanía y eso no solamente está sucediendo en Bogotá sino que es la agenda que está demandando en el país en general y es cuál va a ser la respuesta ante las situaciones de inseguridad también desde una perspectiva de seguridad humana de seguridad económica donde por ejemplo es un tema central en la alcaldía de Bogotá las manzanas del cuidado se le ha preguntado a los candidatos cuál va a ser la continuidad en caso de que exista los programas que hoy ofrecen las manzanas del cuidado pero a nivel nacional también se está planteando cuál va a ser la respuesta de los gobiernos locales y departamentales a la situación de inseguridad que a diferencia de Bogotá la Bogotá central está atravesada por la presencia de grupos armados que no necesariamente tienen una estructura con la que se llama está sin negociar que tienen problemas de microtráfico muy complejos que además se suma por ejemplo en departamentos como el de Chocó o en departamentos como Santander y Norte de Santander el tema de migración y esa preocupación de seguridad es una agenda que va a ser como la agenda de los próximos cuatro años y la próxima la agenda de los próximos tres años en términos también de quiénes se van a postular a la presidencia de Colombia a los tres años que pues ya básicamente entramos en campaña en dos años nuevamente la segunda agenda tiene que ver con la agenda de paz y la agenda de paz más fuera de Bogotá de cuál es la respuesta que va a tener el gobierno nacional cómo va a sacar de la incertidumbre al país sobre en qué consiste el tema de paz total en qué consiste esa política de seguridad que él ha planteado como una política de seguridad que en verdad tiene unos pilares muy importantes porque entiende que la seguridad no solamente tiene que estar enfocada en la nación y en los territorios sino que también tiene que tener un enfoque muy grande en las personas en la ciudadanía en las mujeres en las comunidades narca, indígena, rom, etcétera y en el caso de Bogotá sin lugar a dudas que es una de las grandes de los grandes logros que deja la alcaldía de Bogotá es la construcción de manzanas de cuidado y como esa experiencia también se va a replicar desde el gobierno nacional que es la apuesta además una de las apuestas más grandes que tiene vicepresidencia en este momento que es la construcción del sistema nacional de cuidado entonces pues sí como que creemos un poco que esas son las agendas sin lugar a dos seguridad lo más importante y por eso vemos por ejemplo en el caso de Santander o en el caso de Caramanga específicamente que un candidato que abiertamente dice que es buquelista traiga una agenda cuando no todo el mundo lo conoce pero Bukele tiene unas agendas muy complejas en términos de tratamiento de personas que están vinculadas al crimen que en El Salvador por supuesto la dinámica es totalmente diferente pero en Colombia entender eso sin una interseccionalidad de pobreza de ingreso de la situación de precarización de feminización de la pobreza preocupa mucho y también por el lugar Caramanga es una ciudad que es de las principales receptoras de migración y Bukele y pues estas como esta este resurgimiento de algunas derechas pues antiderechos valga la redundancia también tienen agendas muy fuertes en contra de los migrantes de xenofobia de homofobia etcétera entonces estamos presenciando un momento en muy complejo en el país muy complejo la verdad yo creo que hay varias agendas en juego la primera es que en lo regional pues tú sabes que hay una disputa por unos presupuestos propios y eso me parece más importante por ejemplo que la disputa alrededor del tema Petro yo creo que es evidente que el pacto histórico pues no logró capitalizar en absoluto la fuerza electoral del año pasado era una cosa que varios habíamos visto desde hace unos meses y se confirmó primero cuando se cerraron las las candidaturas en julio pero además porque el pacto pues no logró ni siquiera como sumarse a fórmulas ganadoras que ya estuvieran establecidas en las principales ciudades del país salvo tal vez Bogotá en el que Bolívar está recogiendo esa fuerza electoral por otro lado creo que Ariel Avila decía el otro día en el podcast de María Jimena que pues buena parte de los partidos tradicionales estaban tratando de capturar una fuerza burocrática regional que les permitiera deslindarse del gobierno y en ese sentido Jean Basset también lo dijo en una entrevista y es que esto va a ser más por jugarse esos apoyos de burocracia regional y porque a la final Petro pueda decir si mantiene o no como esa cuerda de la burocracia que hace que los partidos tradicionales se vean muchas veces obligados a negociar con él y con su agenda de reformas en el Congreso yo creo que básicamente eso es lo que se está jugando no creo que esto sea un plebiscito alrededor de Petro porque en todo caso ya era claro hace mucho que el pacto no iba a lograr poner candidatos en buena parte de los departamentos donde el pacto pues donde Petro y Francia barrieron hace un poco más de un año mira a nivel nacional la principal agenda es el poder local así tal cual yo adquiero poder local y entro en negociación con el poder nacional no creo que estas elecciones sean como tal un plebiscito contra el gobierno nacional que muchos lo han vendido así ni que sea el acabose de la izquierda pero sí que es una recomposición de fuerzas y eso es lo que más está en juego obviamente después de las elecciones viene la negociación viene la negociación sobre reformas viene la negociación sobre clientela viene la negociación sobre puestos políticos y eso pues va a poner al gobierno en una u otra situación que tanto logra atraer para sí y con esa atracción de fuerzas políticas regionales que tanto mueve su agenda reformista en el Congreso y creo que ya a nivel de opinión y a nivel local si están otra vez sobre la mesa las demandas de seguridad por parte de mandarios locales al mismo tiempo que hay un repunte de la violencia política pues que sacamos un informe ayer en Pares donde nos preocupa seriamente el incremento de asesinatos amenazas y atentados políticos en el marco de esta campaña la principal agenda en juego está en la fuerza política del gobierno nacional y del petrismo versus el terreno que le pueda ganar que le puedan ganar las otras fuerzas políticas principalmente las de oposición al presidente y a su y a su grupo político más que una agenda de de territorio cierto de departamento más que una agenda de ciudad estamos en una pelea ideológica entre entre la izquierda y el cambio y la llamémoslo y la derecha y el regresar al 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 estatus que ha gobernado Colombia durante durante décadas y eso digamos que se ve en que por lo menos a partir de la información disponible en encuestas está que el gobierno nacional está perdiendo las principales ciudades de Colombia y los principales departamentos del país y bajo esa premisa pues esas fuerzas tradicionales están recuperando pues las principales ciudades principales departamentos lo que va a marcar una agenda política muy difícil sobre todo en en el congreso donde una cosa era un presidente con un con un respaldo político y una posible un posible caudal electoral en las locales y otro muy diferente cuando salga después de estas elecciones y no tenga la fuerza que de pronto pudo haber tenido y en el caso de Bogotá digamos que aquí ha habido también un un enfrentamiento digamos lo ideológico pero también con unos hechos muy concretos de ciudad es por un lado está un candidato que representa la fuerza política del gobierno nacional que defiende su visión que defiende la como la recuperación de todos esos temas que fueron bandera de del gobierno Petro cuando fue alcalde de la ciudad incluidas las peleas que ha casado a lo largo de estas dos administraciones luego de que se fuera de la alcaldía versus otra parte de la ciudad que está diciendo bueno pero cuál es el rol real que el presidente va a tener en Bogotá el presidente realmente es el que define lo que va a pasar en la ciudad yo no estoy de acuerdo con lo que el presidente esté haciendo entonces qué opción tengo yo creo que si bien la ciudad no está en el mejor momento si es importante seguir construyendo en esa dirección es posible un cambio pero no un cambio tan radical es posible tener un un liderazgo diverso pero no no radical cierto entonces en esa en esa esfera se está moviendo la ciudad y yo creo que finalmente pues la ciudad va a votar mayoritariamente no tanto por quién es el mejor candidato o el que el que sienta que mejor puede gobernar sino puede estar más inclinada a votar por quién le gusta y quién no le gusta no significa que el que gane no sepa claro digamos hay candidatos que tienen un conocimiento importante de la ciudad sin embargo eso no ha sido como el el principal factor diferenciador hasta ahora y la sensación con la que uno queda es que viendo la la el apoyo al menos en encuestas que tiene el candidato oficial de del gobierno nacional versus los otros dos candidatos que son más como de oposición al gobierno nacional lo que vemos es que pues Bogotá va a dar un giro y no está no está de acuerdo con lo que el presidente está haciendo diciendo con relación al futuro no sólo del país sino de lo que va a pasar en la ciudad la tercera está difícil es qué ha sido de todo lo que ha pasado lo peor de esta campaña electoral dos mil veintitrés yo no siento algo terrible como la sensación que vivíamos de ataques constantes el año pasado en las elecciones que fueron muy desgastantes en estas hay bueno una cosa que siempre pasa cada cuatro años y son como la exageración en la publicidad política ridiculizada donde muchos hacen el oso son irreverentes obviamente las redes cada vez dan más esa puerta para para que la gente haga cosas que no sé que parecen ridículas pero que pues ellos ven que funcionan en sus territorios donde además parece más una burla que una manera de proponer cosas son muchas veces publicidades que no ni siquiera hablan de propuestas o de iniciativas sino como que buscan ser visto que hablen de ellos en los medios y que sean como el chiste eso pasa mucho en las elecciones territoriales y a mí ya como que lo dije en la pregunta anterior pues porque no me parece sano para una ciudad es temas como el Barranquilla porque pues tener unas elecciones donde no existen opciones para los ciudadanos donde prácticamente no hay debate no hay ningún espacio para que uno pueda escuchar propuestas sino que simplemente ya se dé por sentado un ganador pues no es bueno para la democracia no es sano y es repetir muchos patrones que esa ciudad pues sigue manteniendo y que simplemente están en contravía de lo que es la democracia entonces eso no me gusta mucho y un hecho que obviamente sí marcó estas elecciones en el caso de Medellín pues es la renuncia de Daniel Quintero y que decida pues salir de su mandato y de lo que lo eligieron para terminar apoyando a su al candidato que tiene que supegui y eso pues sí también determina un abandono que se le hace a la ciudad de parte de la administración y que pues obviamente va a marcar mucho los resultados del domingo perfecto pues a ver yo creo que en Bogotá yo no sé si lo peor pero algo que sí me parece que lo ha caracterizado mucho y que seguramente para muchas personas es negativo pero puede tener una lectura positiva es la falta de emoción esto es una campaña digamos que a diferencia de la campaña presidencial del año pasado por ejemplo siento que no se muestra como una campaña en la que se juega todo o nada el futuro de la ciudad o demás sino que se juegan más matices justamente por esta falta de polarización esto que ¿por qué puede ser negativo? pues porque motiva menos la participación en general de los ciudadanos y del electorado ¿no? y porque en cierto sentido lleva o puede llevar a cierta desaprensión y desentendimiento con los asuntos públicos como pues todos nos dan la misma y todos los alcaldes nos terminan decepcionando esto lo digo además porque lo ha dicho por ejemplo Juan Daniel Oviedo sobre sus correrías en la calle y demás que pues lo que podemos tener es una mayor ruptura una mayor distancia entre la sociedad y las estructuras políticas eso me parece preocupante claro algunos dirán que qué bueno porque es una política más serena más tranquila que nos permite más construir y mejorar sobre lo que lo que haya ocurrido ese me parece que es como una característica digamos negativa más fuerte en Bogotá en Colombia quizás lo que me parece la característica negativa más fuerte seguramente hay dos una es el aumento o el regreso si se quiere de la interferencia de actores armados ilegales en el poder local eso que se había superado en buena medida después del acuerdo con las extintas Farc en 2016 se está volviendo a ver hay muchas alertas y muchas alarmas nosotros en el país lo pudimos ver por ejemplo en Cartagena del Chairá en Caquetá lo que está pasando en Argelia Cáucano en el Plateado también lo deja muy claro y eso me parece sumamente negativo porque porque un estado que vuelva a estar digamos cooptado o que esté crecientemente o más cooptado desde lo local por poderes ilegales pues es un estado que seguramente a la larga va a ser más ilegítimo y que va a tener más dificultades para organizar y mejorar la economía y la vida de la gente en esas regiones eso por el lado eso por un lado lo otro que creo que es bastante negativo es que esta campaña parece haber perdido una característica que han tenido las campañas anteriores locales que era algo así como un aliento renovador en esta quizás producto de nuevo de los resultados malos en general de los alcaldes debido a la pandemia y demás por un lado y debido también seguramente al cansancio que hay con la política en general parece estar de regreso fuerzas políticas muchas veces tradicionales que sobre todo no le apuntan a mayor renovación o que fueron renovación en el pasado pero ya no lo son tan estoy pensando claro casos muy visibles y famosos es pues Alex Char que todo apunta que va a arrasar en Barranquilla y va a sumar 20 años de hegemonía de su familia o Dillian en el Valle del Cauca o Jorge Rey en Cundinamarca pero en general no lo ve en muchos lados la posibilidad que Luis Pérez vuelva a ser gobernador de Antioquia por decir algo o la posibilidad de que los Génicos mantengan el poder en el César como todo indica a pesar de que la matriarca Cielo Génico tiene una orden de captura emitida hace tan solo unos pocos días o incluso donde hay voces nuevas como Gabriel Calle en Córdoba pues que vuelva a tener lógicas y estructuras políticas tradicionales detrás pues yo creo que es una pérdida en una política que ha demostrado que necesita renovación pues para superar el clientelismo y demás digamos males de la política tradicional lo peor que yo he visto en las elecciones de Bogotá pues la verdad yo creo que la apatía electoral siento que no hay un suficiente enganche de la ciudadanía a pesar de varios y bastantes esfuerzos que se han hecho desde la academia desde los medios de comunicación que hay que resaltar porque en medio de todo y comparando con otras regiones la campaña a la alcaldía de Bogotá ha sido bastante tranquila por decirlo así más allá de algunos intentos pues digamos de que no vayan a debates o algo así creo que hubo ha habido una cantidad de debates la gente ha podido conocer muchas propuestas y creo que hemos sido como medios de comunicación bastante entre comillas democráticos en una baraja de nueve aspirantes en los cuales siete tienen una proyección nacional citar a todos los siete y no solamente a los dos o tres que están punteando encuestas entonces creo que ha sido como digamos la respuesta a eso por parte de la ciudadanía siento que es una apatía pero repito esto no es culpa necesariamente o completamente de las personas que van a votar sino producto de un cansancio de un debate político nacional muy crispado que se centra en Bogotá con los temas que ya hemos hablado la confrontación del presidente con la clase política de la ciudad la confrontación con la alcaldesa y pues el tema del metro para la ciudad y lo peor que he visto en la campaña regional pues a nivel nacional es definitivamente la campaña sucia hemos visto una degradación del debate político en muchas zonas del país en la utilización de inteligencia artificial para crear audios falsos en Cali lo mismo que ha ocurrido esa confrontación tan baja y tan y tan degradante entre el candidato Juan Carlos Upegui y el candidato Federico Gutiérrez en Medellín las críticas y acusaciones de parte y parte que ha ocurrido en Bucaramanga entre Jaime Andrés Beltrán y el resto de candidatos y pues un punto aparte y un punto muy especial es lo que ocurre en Barranquilla en donde simplemente no existe debate político ni una crítica ni una fiscalización hacia los candidatos básicamente por el completo unanimismo que hay de muchos sectores sociales de Barranquilla que va desde la academia desde el comercio desde los mismos medios de comunicación hacia la casa Char y la candidatura de Alex Char a pesar de los múltiples ruidos que hay alrededor de su familia de su hermano que está preso y es un momento en donde tienen alta exposición mediática crítica y haciéndole fiscalización y aún así no hay un solo tanque de pensamiento universidad medio de comunicación grande y con poder en la ciudad que se atreva a hacer un debate con los candidatos simplemente porque desde el mismo momento en que el papá de Alex Char anunció que se iba a lanzar a la alcaldía era casi que unánime que iba a ganar a mí me parece que lo peor de esta carrera ha sido que ha habido un déficit de ideas claras y proyectos de ciudad claros que no estén en el péndulo continuidad o cambio y en ese sentido Galán no está ofreciendo unas ideas como una trayectoria ciudad y ustedes en alguna ocasión en un podcast con Santiago Rivas habían dicho que habían reconocido que por ejemplo Peñalosa si tenía una idea clara de hacia dónde quería llevar la ciudad y los demás candidatos no y yo siento que en esta elección no es claro para dónde quieren llevar los distintos candidatos la ciudad si Bogotá va a seguir siendo una colcha de retrasos de políticas o si Bogotá tiene tiene un rumbo claro y eso no creo que lo haya y no creo que ninguno de los candidatos lo estén pintando de esa forma en ciudades como Medellín está Federico Gutiérrez y están todos los demás y las burlas y las cosas que han salido en redes sociales también muestran la pobre calidad de las personas que se lanzan a estos cargos de elección popular y que tienen chance porque si hay personas valiosas que han buscado elegirse y ser elegidos pero no sus niveles de aprobación o favorabilidad en las encuestas pues no no es no es buena entonces es como si nosotros preferiríamos candidatos influencers o candidatos que pegan mucho en medios y en redes sociales sino realmente las personas más preparadas y en ese sentido pues en Medellín la decisión ha sido como volver a la comodidad que puede representar Federico Gutiérrez que también es un plebiscito frente a Daniel Quintero y volver a esa comodidad de cierta forma para para algunos medellinenses es reconfortante así no sea la opción favorita ya ciudades como Cali ciudades como como Cartagena incluso yo digo que tampoco hay mucho ahí aunque hay que reconocer por ejemplo que William Dow fue uno de los primeros digamos ha sido un alcalde que ha roto un paradigma que es que completó su periodo y eso en sí es de reconocérsele sí y en Cali Jorge Iván Ospina termina su su mandato en medio de una niebla de acusaciones y una niebla de 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 investigaciones que obviamente han teñido y han desdibujado la oportunidad que tiene la izquierda de mantener una ciudad que fue el epicentro del estallido social a mí eso me parece triste bueno en el caso de Bogotá uno de los principales problemas tiene que ver con la personalización de la política y como este liderazgo de Gustavo Petro se asume como un liderazgo individual y ese es un problema que tiene Colombia y es no entender la política como un proceso colectivo donde no es solamente la figura del presidente la que tiene que influenciar en la agenda y creo que ahí precisamente los debates que se han dado muchas veces de encarar y de personalizar la política de dar esos ataques personales de enfocar la estrategia que hace parte de la estrategia de comunicación política y puede que no la gente no lo entienda pero es algo que está diseñado de atacar a mi oponente y crear un antagónico frente a ese oponente hace que la gente que ya está cansada en general de la política tradicional que está cansada del establecimiento que está cansada de las prácticas tradicionales de la política se aleje mucho más de un ejercicio que debería ser democrático y que debería estar enfocado en lo programático y no en lo que yo considero de la otra persona lo que yo pienso de Bolívar lo que yo pienso de Galán lo que yo pienso de Oviedo de Molano sino cuáles son las propuestas que están planteadas para solucionar las problemáticas de una ciudad como Bogotá que son uno percepción de seguridad dos el tema de movilidad o sea esta ciudad es invivible y si personas que tenemos privilegios para poder desplazarnos de una forma diferente y que igual tenemos que padecer trancones de dos horas de ida y trancones de dos horas de regreso pues si uno lo piensa entre las personas que viven en las periferias que tienen que coger ese ITP después transmilenio después tienen que enfrentar los trancones en el caso particular de las mujeres que están a cargo la Colombia tiene jefaturas de hogar el 40% de las jefaturas de hogar son mujeres pues es una vida que no permite que las mujeres puedan tener un empleo informal la oferta de salud y la oferta social está muy centralizada en Bogotá y si tú no tienes ingresos no puedes trabajar la movilidad es un tema muy complejo en Bogotá pues o sea es como casi es una votación sin esperanza porque creo que los debates no dan el nivel ni tampoco permiten entender muy bien cuáles son las propuestas y también creo que en un ejercicio político como en la coyuntura en la que vivimos requiere cierta generosidad que no han tenido todos los candidatos de Bogotá a la hora de reconocer que hay propuestas que podrían articularse entre ellas que al final se necesita un proyecto político colectivo para salir del desastre y del caos que es esta ciudad en este momento y que no solamente le corresponde a Claudia López es una ciudad que viene con alcaldías anteriores muy corruptas alcaldías anteriores que hicieron promesas que incumplieron y que obviamente pues eso lo va a hacer dando a alcaldía a alcaldía entonces sí creo que van a ser unas elecciones en el caso de Bogotá no 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 en la mayoría de casos pero en muchos casos muy desesperanzada muy sin claridad de cuál proyecto político es por el que estás votando y un ejercicio de frustración tremendo y muy grande que además es muy peligroso para las democracias porque Colombia es un país que constantemente está en política y cuando te sientes frustrado o frustrada frente a esa realidad te alejas mucho más de la democracia te alejas mucho más de los ideales de poder pues construir colaborativamente en un continente donde estamos viendo un avance de una ultraderecha que atenta contra cualquier tipo de derechos humanos que plantea una locura de programas que no solucionan los problemas estructurales y en un país que tiene tres años para construir un proyecto político de continuismo o un proyecto político que igual tiene que resolver las desigualdades profundas que tiene Colombia eso en el caso de Bogotá en el caso de Cali pues hay como digamos un empate técnico en las últimas encuestas que han salido entre Eder y Robert Ortiz que están como entre treinta y tres y treinta y dos por ciento digamos que ahí hay como una mirada un poco más tradicional o programas un poco más como de una mezcla entre lo público y entre lo privado en el caso en el caso de Medellín pues es impresionante ver como Federico Gutiérrez tiene en la última encuesta que sacaron el sesenta y dos por ciento de una intención de voto cuando ha tenido un montón de críticas por muchas cosas porque está asociado también con temas de corrupción porque tiene como en torno a él un montón de críticas pero lo que muestra este panorama es que quizás esa cantidad de críticas que tenemos hacen parte de una burbuja que no estamos analizando y también un voto de castigo que se va a dar en distintos lugares de Colombia o al proyecto político que plantea como Gustavo Petro como presidente que nuevamente creo que es el gran error de las democracias y es personalizar la política cuando en realidad existe un sistema partidista con fallas y con no fallas y también algo pues impresionante lo que va a pasar en Barranquilla con la intención de voto que tiene Char o sea después de todo lo que hemos tenido que escuchar en los últimos años es una de las intenciones de voto más alto seguramente va a ser el alcalde de Barranquilla y no llega con una intención de voto muy baja también es importante tener presente que las encuestas en América Latina en realidad están fallando y no le están atinando y bueno también con lo hemos evidenciado no soy muy claras en este tema y como bueno lugares también que son importantes tener presentes como el caso de Buenaventura donde hay como tres opciones una más de izquierda una de centro y una de derecha también de ver qué va a pasar con la Buenaventura que dejó un paro cívico además muy importante en Colombia que por supuesto como en Colombia todo se olvida y que esa elección particularmente es importante para el país por la reconfiguración del conflicto armado interno pero también porque es el principal puerto de Colombia donde es como súper paradójico la cantidad de recursos que ingresan y que el 60% o 70% del comercio pasa por ahí pero es de las regiones y de los municipios y de las cabeceras municipales más pobres de Colombia en términos de gobernaciones pues creo que las gobernaciones pues ya están como claras está Lilia Francisca también con intenciones de voto muy altas que tenga una intención de voto entre el 58% y el 60% que eso es muy particular verlo en estas elecciones en Barranquilla en la alcaldía de Medellín en la gobernación de Cali yo creo que demuestra también una transformación o algo que no estamos analizando en profundidad y es la estructuración de los clanes políticos de las alianzas políticas entre los partidos de liderazgos tradicionales renovadores de izquierda centro-derecha etcétera que permiten que exista una intención de voto tan alta cuando estos personajes igual tienen escándalos en Colombia igual cualquier persona que hace política en Colombia podría caer fácilmente en escándalos ciertos o no ciertos por la dinámica y la forma en la que ha funcionado la política en el caso de Antioquia también lo estamos viendo en el caso de Atlántico con Eduardo Verano pues que digamos lleva como varios periodos y es un tipo también que ha hecho política mucho tiempo pero que tiene escándalos como por ejemplo la clínica donde se está pidiendo como la compra de votos y yo creo que en unas elecciones como las que estamos viviendo nuevamente por el momento coyuntural que no tiene solamente que ver con Colombia sino que tiene que ver con el continente pues nos lleva a hacernos preguntas profundas sobre qué está pasando y cómo volvemos a reencantar y a reenamorar la gente de la política bueno quizás nunca hemos estado enamorados de la política pero qué estrategias vamos a diseñar para que esto cambie en tres años y qué impacto se está teniendo la región en el imaginario y en la construcción de como esos proyectos nacionales en países desiguales donde además hay un enfoque súper punitivista tú me preguntabas sobre el tema de Bogotá y en el debate por ejemplo de Canal RCN era impresionante y eso obviamente como una organización feminista que creamos en un enfoque mucho más de justicia restaurativa era impresionante escuchar a la mayoría de candidatos hablar uno pues de la megacárcel de Diego Molano segundo ser tantajantes en decirles los vamos a perseguir los vamos a meter a la cárcel como si no hubiera existido como si no existiera un análisis de clase que explicara por qué que lo dijo Bolívar en ese debate dijo como es interesante ver cómo en los barrios con mayor niveles de marginalidad hay mayor inseguridad hay mayores delitos que se cometen y creo que escuchar eso en Bogotá aterra un montón porque es como ok vas a meter básicamente a la cárcel a la mayoría de Bogotá porque la gente no tiene empleo porque las familias están pasando hambre porque hay familias que comen una sola vez al día y si no solucionas el problema estructural pues la seguridad evidentemente no la vas a mejorar a menos de que cometas violaciones de derechos humanos permanentes y constantes como lo ha hecho Bukele y tampoco es la solución o sea no resuelve nada estructural y por el contrario deja muchas más brechas de precarización cuando metes a la cárcel a las personas que son jefaturas de hogar creo que eso es una preocupación que es la agenda de seguridad y el enfoque que se le da casi en todas las alcaldías y en Bogotá sí muy preocupante pues escuchar estas posiciones de los candidatos la verdad yo creo que en la violencia política Santiago porque cada vez que hay amenazas o que se acaba con la vida de una persona que tiene aspiraciones políticas pues eso es como una grave lesión para la democracia yo creo que todo lo demás pues son cosas que pasan dentro de los comicios en un país como Colombia los temas pues propios de que haya desacuerdos entre el gobierno y la registraduría lo del tema de las revocatorias del Consejo Nacional Electoral que deja por fuera por ejemplo un candidato en plena pelea como Julio Gómez pero yo creo que lo más lamentable sin duda es la violencia política que tuvo una crecida desde junio de este año muy impactante y que a pesar de que era esperable que llegando a la fecha de las elecciones hubiera más violencia política pues lamentablemente es como otros episodios algo que no está cerrado en Colombia y que de hecho pues frente a lo que habíamos vivido en 2019 vuelve a recordarnos que no hemos pasado la página en términos de utilizar las vías digamos las armas para frenar las intenciones político-electorales de buena parte de los candidatos y por ejemplo en el último informe de pares pues se ve que territorios como Antioquia o como el Cauca siguen siendo fuertemente afectados por la violencia político-electoral y que particularmente comparado con 2019 el aumento de ataques de amenazas de atentados y de asesinatos es notable la violencia Santiago tenemos 325 hechos de violencia 37 asesinatos en el país el perfil más afectado candidatos alcaldías consejos asambleas y actuales concejales entonces hay hay una disputa por el poder local o hay una intención de distorsionar la democracia local de afectar la democracia local que yo creo que no podemos de ninguna manera pasar por alto uy la falta de creatividad la falta de emoción la falta de inspiración ¿por qué? porque alguien va a ganar la campaña en Bogotá el candidato que sé pero no hay duda de que el ambiente en Bogotá en los debates que se dieron en la ciudad las propuestas que se estuvieron oyendo alrededor de lo que viene para Bogotá pues no es algo que le permita a uno tener tranquilidad suficiente para decir vamos a mejorar el camino ¿sí? sobre todo porque yo siento que muchas de las respuestas terminan reencauchando cosas que ya se han dicho o que ya se han intentado pero que sus resultados pues no son o no son positivos o aún no son evidentes entonces digamos que uno esperaría un debate mucho más profundo de lo que de lo que está pasando en la ciudad y con lo que ha venido pasando pues lo único que le queda a uno es esperar que el que gane lo haga de la mejor manera y que encuentre como un segundo aire para enfrentar la administración pues porque es un toro muy bravo y que eso le permita aglutinar a la gente para poder sumar como un proyecto colectivo Bogotá no va a avanzar y vamos a seguir estancados en lo mismo si cada uno viene y se pone zancadilla frente a lo que está haciendo la otra gente simplemente porque no me gusta o porque esos políticos no me caían bien yo no siento que la ciudad entre con esperanza a la próxima administración ¿Cómo cree cada uno cada una de ustedes que queda el mapa político regional del país? Determinar partidos pues es muy difícil pero como nos pasa en casi todas las elecciones partido conservador y liberal y partido de la usa maquinarias grandes seguirán teniendo muchas mucho protagonismo en diferentes asambleas consejos y pues alcaldías y gobernaciones pero va a haber mucha pérdida de lo que tal vez se percibía y va a ser el país después de las elecciones del 2022 que sentíamos que el pacto ya era como dueño y señor de las elecciones no necesariamente van a ser en estas puede que la derecha tome mucho poder regional y específicamente en el caso de Bogotá tenemos varios años en los que la alianza verde era muy protagonista era muy fuerte en estas elecciones llega pues como un partido débil fragmentado internamente y que pues iba a perder bastante protagonismo en la ciudad y nos estamos llenando que eso es algo que que me impacta mucho y que no me parece muy positivo de un montón de partidos que no sabemos que son muchos se lanzan por firmas son independientes pero ya uno no sabe qué significa ser independiente y estamos en esa feria pues de partidos más de 30 partidos jugándose las elecciones y ya la gente no sabe qué definir qué es qué es izquierda qué es derecha qué es conservador qué es liberal cómo defino este movimiento chiquito esta persona no sé qué esperar entonces eso sí pues va a ser mucho más difícil para el análisis de lo que antes podíamos hacer que eran pocos partidos y determinaban mucho la tendencia que vi en este caso tenemos demasiados en Bogotá por ejemplo pues los partidos tradicionales en las elecciones de la alcaldía pues no existen o sea pueden apoyarlos invisiblemente pero en el tarjeto no va a haber partidos tradicionales ahí y eso pues si marca mucho y muestra mucho como la tendencia ya no pensar tanto en grupos sino en individuos entonces ya no no importa tanto qué representa X persona como partido sino qué representa esa persona y ya como el individuo y figuras sí que pueden armar sus propios movimientos sólo para unas elecciones y ya después pues eso muere y no tiene como tal unos valores o indicaciones ideológicas sino simplemente es la persona la protagonista lo primero es que yo creo que queda de una manera que absolutamente nadie lo va a entender por lo menos a primera vista en un país que ahora tiene 37 partidos oficialmente reconocidos por el Consejo Nacional Electoral en la que los candidatos pueden lanzarse además por firmas y tener todo tipo de y hay alianzas y coaliciones de todo tipo con el Centro Democrático y el polo democrático por ejemplo que eran los hace 10 años eran claramente los dos polos de la política probablemente o cerca de apoyar a los candidatos juntos con todo ese tipo de alianzas es muy difícil entenderlo entonces yo creo que sobre todo en esa lógica que si gana la izquierda o la derecha que si gana el partido conservador o el liberal o la U todos saldrán a decir que ganaron con alguna métrica diversa porque hay muchas que se pueden usar pero yo creo que al final del día el mapa va a quedar con un mapa con unos varones electorales unos individuos unas estructuras políticas tradicionales muy cercanas al clientelismo o directamente clientelistas y demás ganando en muchas regiones desde Boyacá con Carlos Amaya hasta lo decíamos ahorita el Valle del Cauca y demás entonces yo creo que va a quedar un mapa que más allá del color político va a ser un mapa que va a mostrar el refuerzo de esa política tradicional la supervivencia de unas maquinarias y unas estructuras que han estado cerca de desaparecer y han sido derrotadas varias veces creo que estas van a salir más reforzadas el mapa político regional va a reconfigurarse muy seguramente a partir del domingo tenemos candidaturas absolutamente cantadas que ya las hemos contado acá Medellín Barranquilla Valle del Cauca Bucaramanga y lo que vamos a ver es en cierto modo el regreso de lo que fue la coalición de derecha de las presidenciales pues que se repliega a sus feudos electorales en Valle en Medellín en Barranquilla vamos a ver una reconfiguración también en en los Santanderes muy seguramente pues volverá Ramiro Sores Corzo exalcalde condenado por homicidio a la alcaldía de Cúcuta a través de Leonardo Jacome que es su candidato en este periodo vamos a ver la llegada de un primer bukele no sabemos cuántos vayan a ser pero un primer bukele a una alcaldía grande que va a ser Jaime Andrés Beltrán y eso creo que configura un contrapeso a las intenciones del gobierno nacional y una siento también una reconfiguración de cómo el gobierno nacional tiene que empezar a hablar con las regiones el gobierno llegó con una bandera de cambio y esa bandera de cambio también es llevar el estado a muchas regiones del país muchas de las que hemos hablado acá y eso también pasa por la articulación con los nuevos alcaldes y gobernadores y en Bogotá pues yo todavía quisiera ver un poco de sangre quiero una segunda vuelta no sé si sea posible en este punto y hora pero pues digamos todo está servido para que pudiera ocurrir y siento que pues digamos acá Bogotá suele ser como muy entre comillas independiente al gobierno nacional entonces es muy posible que también veamos un cabeza a cabeza entre Galán y Bolívar si es que no se cuela Juan Daniel Oviedo para segunda vuelta y en general siento que va a haber una reconfiguración tanto de cara a 2026 pero también sobre el futuro de temas sustanciales para la ciudad como el gobierno no reconoce que esto sea un plebiscito sobre su gestión como han mencionado varios alfiles del presidente como María Fernanda Carrascal o David Rasero o el mismo Daniel Medellín dudo que el gobierno escuche lo que lo que en las urnas se le está tratando de comunicar y en ese sentido considero que el gobierno le está haciendo un flaco favor a su gobernabilidad hacia adelante porque países como Chile en donde esto ha ocurrido pues la presidencia en ese país ha entendido y ha reconocido ese cambio que implica y también en países como México o Estados Unidos en donde ha cambiado las mayorías del Congreso también eso ha suscitado algún tipo de cambio quizás en México mucho menor en menor grado porque Morena mantiene una mayoría pero en Estados Unidos si Joe Biden la perdió pero Morena perdió un campo muy sustancial y de allí no se aprendió sobre los sobre los sobre los sobre las elecciones de los votantes entonces yo creo que desafortunadamente no creo que el gobierno vaya a cambiar de rumbo si cambia de gabinete y mete a Daniel Quintero y a Carlos Caicedo la pregunta es ¿qué aprendió el gobierno de esto? y yo creo que la respuesta es no no aprendieron nada como queda el panorama político del país pues llegan personajes que han estado siempre en el mapa Fico Dilean Francisca los Char como las casas tradicionales de la política mucho más fortalecidas nuevamente por esa intención de voto pues que tendremos que ver qué pasa en las urnas de estas elecciones y que además tienen una particularidad y es que se van a poner se van a poner más puestos de votación en el país en comparación con los comicios del 2019 va a haber casi como 1200 puestos más de votación entonces pues se espera que haya una mayor votación en Colombia es desafortunado quizás que esa votación y que también desde las candidaturas no veamos alternativas renovadoras yo tampoco creo que se trate de que las personas no puedan evolucionar y que no puedan volverse renovadoras democráticamente con los años pero la realidad es que los pactos que se están haciendo a nivel nacional van a dejar un panorama del establecimiento y de la política tradicional que es muy paradójico porque la gente quiere votar porque está cansada de la política tradicional pero está votando por los personajes de la política tradicional y eso es lo que vamos a ver seguramente en las elecciones del 29 de octubre segundo es posible que haya un decrecimiento de la participación política de las mujeres en estos escenarios de toma de decisión que además son muy importantes en términos de gobernaciones y alcaldías particularmente la cantidad de dinero que se está moviendo y eso tendrá que revisarse después de los aplicativos de cuentas claras que tampoco es nunca claro o sea tampoco es tan transparente lo que los y las candidatas reportan en estas plataformas pero sí ha sido muy difícil para las mujeres en estas elecciones no solamente en los territorios afectados por el conflicto interno ni por las periferias sino también en Bogotá nivelar la cantidad de dinero que se ve en las calles que tiene que ver con la cantidad de volanteadores las horas que estás las vallas la presencia en medios de comunicación y eso pues hace que sin lugar a dudas si dependemos de eso y por eso también creo que esto nos lleva a pensarnos cuál va a ser esa reforma que tiene que haber electoralmente para que el Estado sea el que financie las campañas electorales y no haya una financiación mixta que produce unas desigualdades enormes pues tenga muchas menos mujeres haya mucha menos representación de comunidades narco indígena pues porque hay también unas fallas que se han evidenciado a nivel digital y es el racismo el arribismo el clasismo de este país entonces creo que vamos a tener una foto muy tradicional como la foto tradicional de Colombia de la misma vaina de siempre un reto gigante entonces desde sociedad civil medios de comunicación activistas liderazgos sociales de acompañar y hacer control veeduría garantizar que las cosas se cumplan pero sí creo que vamos a tener un panorama hay una foto muy tradicional ¿no? como muy enano la verdad yo creo que el mapa político regional va a quedar pues digamos como que si uno va por grandes ciudades en Bogotá pues es muy probable que gane el nuevo liberalismo aunque hay que esperar pues la segunda vuelta en Cali pues creo que algunos pues es claro que la gobernación va a volver Lilian y lo mismo va a pasar por ejemplo en Medellín y en Antioquia donde el centro democrático va a volver a tener como y bueno la derecha más bien porque FICO tiene hoy su propio partido va a volver a tener como predominancia electoral después de que hace cuatro años hubiesen elegido a un gobernador que estaba un poco más hacia el centro como a Níbal Gaviria y a un alcalde que fue una total decepción como Daniel Quintero yo creo que en el norte del país pues los clanes políticos van a seguir mandando o sea en Córdoba es claro que la victoria seguramente va a ser para Erasmo Azuleta que tiene toda la fuerza de las familias tradicionales de esa zona en Cesar a pesar de que Cielo Géneco tiene orden de captura y está profuga de la justicia su candidata probablemente va a ganar en Magdalena pues seguramente también va a cambiar el panorama político por los problemas que tuvieron los candidatos de Caicedo que también renunció a la gobernación y en Cartagena es muy probable que gane Dumec Turbay y que vuelva la ciudad a una fuerza tradicional después de que William Dow haya tenido tantos problemas en una ciudad además que ha cambiado de alcalde muchas veces que sufre de una inestabilidad política bien particular en el país es clientelismo puro y duro del más tradicional del más arcaico del más clásico a excepción de unas pocas alcaldías y algunos pocos municipios pero creo que estas elecciones regionales van a ser pues siempre no hemos tenido una gran revolución política ni una gran revolución democrática a nivel de alcaldías y gobernaciones nunca pero en este caso había expectativa de cierto cambio y esa expectativa pues no se va a cumplir y si siento ser la voz pesimista en las elecciones locales pues nuevamente por lo que tenemos en este momento una información de encuestas lo que está claro es que el gobierno nacional por ejemplo no tiene Barranquilla no tiene no tendría Medellín no tendría Cali Bogotá está en una duda enorme con una alta probabilidad de que no tenga Bogotá tampoco entonces uno pensaría que las principales ciudades no las va a tener es posible que haya una una alianza en Antioquia donde por interpuesta persona el gobierno nacional pueda ser copartícipe de la victoria de en la gobernación pero pero pues digamos que Atlántico no es claro que va a pasar y por lo que se ve no va a ser del gobierno nacional Santander no va a ser del gobierno nacional Cundinamarca no va a ser del gobierno nacional Valle no va a ser del gobierno nacional entonces vamos a quedar con un con un panorama político muy hacia las estructuras políticas tradicionales y hacia hacia sectores de derecha que lo que deberían hacer es pues prender las alarmas para el sector político que representa el presidente Petro porque no se ve claro ni un liderazgo ni un discurso ni una visión que que se presente como una opción de continuidad de lo que el presidente del cambio que representaba el presidente Petro y lo que sí podría pasar en el país es que podríamos estar camino hacia hacia un giro a la derecha muy fuerte sobre todo para tratar de recuperar lo que la gente siente que con la izquierda ha perdido y y que y que no está dispuesta a que empeore finalmente en Bogotá habrá segunda vuelta entre quienes acá sí ya es la predicción total bueno yo creo que porque acá obviamente después voy a decir si si gane o no o no que me gane o no mentiras pero 500 meta puntos siento que va a ganar Galán en la primera vuelta porque ha logrado llegarle a mucha gente que pues bueno no le gustó la alcaldía de Claudia López tal vez que lo ven a él distanciado con el tema de Gustavo Petro y y que ha hecho una campaña pues a mí a mí Galán sinceramente pues no me inspira la verdad nada entonces no no me conecto mucho con su campaña pero sí he visto la gente que le transmite como tranquilidad y seriedad y pues sí ha tenido un recorrido gustenos o no pues serio la política ha tenido diferentes cargos y pues obviamente tiene una herencia también que le permite transmitir eso transmitir seriedad y que está preparado para la alcaldía entonces eso más el deseo de mucha gente de verdad de no tener segunda vuelta pues por el desgaste que implican las elecciones pues puede darle esa confianza o sea siento que mucha gente está diciendo como ya Galán hagámoslo por él pero si puedo ser muy tibia si no llegara a a ver a ganar él pues sería una gran sorpresa por ejemplo si llegara Oviedo y siento que ahí podría cambiar mucho el panorama para segunda vuelta porque si ya es Gustavo y Galán pues lo más seguro es que Galán obviamente gane en segunda vuelta pues no sé esto es una apuesta cuánto apuesto no realmente es difícil saberlo es difícil saberlo está apretado desde ese nivel de apuesta yo tengo la impresión de que más bien no va a haber y no por mucho digamos que va a estar cerca pero no va a haber me parece bastante claro que será perdón dije que no va a haber no yo creo que sí va a haber si dije mal perdón no 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 perdón yo creo que sí va a haber por un margen muy pequeño seguramente digamos cerca de que no haya pero sí va a haber es decir que no gana Carlos Fernando Galán en primera vuelta pero pasa segunda vuelta y será contra Gustavo Bolívar y a menos de que algo muy extraño muy extraordinario ocurra en esas tres semanas entre las dos votaciones pues igual va a ganar Carlos Fernando Galán pues a mí me gustaría que hubiese segunda vuelta no sólo porque pues digamos la vamos a estrenar entonces vamos a ver cómo nos va y ver cómo sale el experimento para tomar decisiones eventualmente porque se puede también cambiar por otro acto legislativo pero pero digamos me gustaría para ver solamente eso y y no sé no sé quién pues digamos Carlos Fernando Galán va a pasar seguramente pues tiene la maquinaria no veo tanto discurso me parece también como un poquito sorprendente que una persona que no genera ningún tipo de emoción pueda tener tan altos puntajes en las encuestas y quién pasaría pues digamos es como un poco difícil verlo pero pues yo creo que está entre Oviedo y Bolívar si pasa Bolívar está este gran esta gran duda de si Bolívar puede tender puentes con indecisos y con gente más allá de la izquierda electorado sobre todo y también pues si pasa Oviedo creo que las cosas se ponen un poquito un poquito más difíciles para Galán sobre todo pues porque apuntan a un electorado un poco similar y también me gustaría que hubiese segunda vuelta es por para ver si se prende esto para ver si empezamos otra vez a hablar de política electoral de temas de ciudad si al menos tenemos 15 días de un debate de ideas y de proyectos y de visión de ciudad que yo siento que en Bogotá no hemos tenido en Bogotá hemos simplemente tenido el miedo a ver si Petro es el alcalde por interpuesta persona o si llega alguien entre comillas con el continuismo de Claudia o que si va a ser peñalosista o si no y eso realmente no nos ayuda a formarnos una opinión de absolutamente nada entonces me gustaría una segunda vuelta por eso yo creo que en Bogotá habría segunda vuelta entre Gustavo Bolívar y y Juan Manuel y Carlos Fernando Galán qué pena fácil confundirlos entre Carlos Fernando Galán y y Gustavo Bolívar pero las encuestas cada vez sugieren un panorama en donde eso no va a pasar la última encuesta de la última encuesta que vamos a tener en estas elecciones que es la de GAD3 el tracking ya pinta a a Carlos Fernando Galán en 41.9% si hay segunda vuelta muy seguramente será entre él y Gustavo Bolívar pero cada vez parece que ese escenario es más lejano si va a haber segunda vuelta en Bogotá es muy difícil ganar en primera vuelta en una ciudad que además en esta última semana se mueven muchísimos recursos es el momento en el que más energía hay en las dos últimas semanas y en segunda vuelta pues seguramente no seguro pasa Galán y hay un tema complejo porque Oviedo viene creciendo y puede que sorprenda y la segunda vuelta no sea Bolívar y Galán sino que sea Oviedo y Galán y eso sería como algo muy como mucho como muy difícil en un país que además tiene un presidente de izquierdas entonces pues sí lo único seguro en este momento es que llega Galán habrá que ver y veremos cuál fue el esfuerzo que hizo Oviedo en esta última semana y también el pacto histórico que bueno que tiene congresistas que están dejándolo todo en la cancha en realidad todo el mundo lo está dejando en la cancha eso es muy interesante estas elecciones porque nosotros acompañamos candidaturas en todo el país y la verdad es que todo el mundo lo ha dejado todo en estas elecciones si lo comparamos con las últimas elecciones locales no hubo un esfuerzo obviamente hubo esfuerzo va a ser una campaña súper desgastante pero pucha en estas elecciones sí que lo dejaron todo o sea personas que terminaron hospitalizadas descompensaciones la salud mental súper afectada entonces pues sí creo que va a ser difícil y bueno y también qué preocupaciones lo que viene para las personas que están haciendo campaña para segunda vuelta no es que no paró acá sino que el 29 sigue esta vaina hasta el 19 de noviembre y qué desgaste qué cansancio yo creo que en Bogotá sí va a haber segunda vuelta creo que que a pesar de que las encuestas en los últimos días han mostrado que Carlos Fernando podría ganar en primera la segunda vuelta se va a disputar entre él y Bolívar pero creo que la diferencia entre Bolívar y Oviedo puede estar muy cerrada y no me causaría una gran sorpresa si Oviedo logra pasar a segunda vuelta lo que pasa es que creo que le ha sido muy difícil vencer el techo digamos propio de ser un candidato que fue digamos que en su trayectoria política ha sido cercano a la derecha y Bogotá no vota mucho a la derecha de hecho creo que en medio de todas las críticas que se le han hecho a Claudia López alrededor de la seguridad ninguno de los candidatos que tenía como en el centro el discurso de seguridad logró posicionarse de hecho creo que fue un fracaso por ejemplo para Rodrigo Lara intentar irse hacia ese espectro político porque pues no pudo siquiera combatir a Galán y pues todo ese espectro está muy perdido como el de Molano el del general Vargas el de Rodrigo a favor digamos de una nueva persona que aparece en el panorama que es Juan Daniel Oviedo que seguramente si no logra pasar a segunda vuelta va a ser una carta importante si quiere seguir en el Congreso del 2000 digamos de cara a las elecciones del Congreso del 2026 pero creo que en todo caso si pasa Galán y Bolívar pues ya también está muy claro que la victoria con comodidad la tendría Galán y creo que salvo que cambie mucho el panorama y Oviedo logre pasar y cambiar como la perspectiva que nos han mostrado las encuestas es muy probable que así haya segunda vuelta el ganador y el próximo alcalde de Bogotá sea Carlos Fernando Galán pues yo mejor dicho hoy no sé ayer decía es muy posible que Galán y Gustavo Bolívar vayan a una segunda vuelta creo que hoy hay posibilidad de que algunas periferias tienen distinto su voto ya sea por Oviedo o vamos por otro candidato o por el voto en blanco pero me voy con la la primera intuición que es que la segunda vuelta va a estar entre Galán y Bolívar si es un tema muy duro sobre todo porque la mayor posibilidad hoy es que gane Galán en primera vuelta sin embargo en términos de probabilidades no se sabe qué tan probable es teniendo en cuenta que por lo menos las últimas tres alcaldías el que ha ganado no ha superado el 40% ¿cierto? ha sido 35 36% y no le ha sacado 10 puntos al segundo ha estado entre 3 4 5 puntos máximo en coyunturas electorales mucho más mucho más emotivas que hacía que la gente saliera a votar en masa tan así que las elecciones pasadas tuvieron el mayor índice de participación en las elecciones para la votación por alcalde de Bogotá cosa que no que no se siente en este momento entonces es muy difícil decir si lo logra o no lo logra porque aunque la gente cree que sacar más de un millón doscientos mil votos un millón trescientos mil votos que es lo que se espera que se necesite para ganar en primera vuelta puede ser fácil pues ninguno ha sacado ese número de votos en Bogotá y la segunda vuelta si llega a ver pues claramente estaría Carlos Fernando y yo creo que se va a definir por monedas si pasa si pasa Bolívar o pasa Oviedo Bolívar creo que ha bajado mucho el ritmo de la campaña y Oviedo tuvo como un tiempo en el que se pasmó la campaña y al final trató de recuperar camino en casi todas las encuestas los dos están en una diferencia por margen de error entonces cualquiera de los dos podría pasar por muy poquitos votos de llegar a ver segunda vuelta bueno muchísimas muchísimas gracias a todas a todos y nos vemos el martes bueno si para hacerlo de siempre que me Santiago llegue y me dice yo pero bueno así es la vida no mil gracias hablamos chao perfecto pues ahí estaremos entonces gracias muchísimas gracias a usted un abrazo y bueno nos vemos el martes o el lunes cuando toque analizar esto de vuelta bueno un abrazo chao muchas gracias Santiago por la invitación y pagar apuestas porque no Santi a ti siempre claro que sí muchísimas gracias a ustedes y hasta aquí este episodio de Capital Político recuerden que todo lo que ocurre en Capital Sonoro incluyendo por supuesto este podcast ocurre gracias al trabajo acucioso de nuestras productoras generales María Alejandra Cuestas y Carolina Pinzón de nuestros periodistas investigadores Nadia Orozco y Juan Pablo Conto que es el periodista de este podcast y de nuestros editores Sean Bernardo González y Adriana Castellanos muchísimas muchísimas gracias por su audiencia recuerden que esto es un medio público es decir si ustedes quieren hacer algún tipo de alianza comercial con nosotros buenísimo pero si no si ustedes simplemente quieren oír este podcast pueden porque es gratuito no necesitamos financiación de ningún tipo de suscripción patronaje escenasgo nada por el estilo no tenemos una vaca abierta en internet no tenemos una campaña de change.org por ahora no lo hemos necesitado simplemente por favor compártanos coméntenos y cuéntele a sus amigos y amigas y a su familia que aquí está este podcast llamado Capital Político nos vemos en el episodio del martes con la resultatología electoral hasta luego Capital Sonoro